¡Aaah! ¡Güey, ayuda! ¡Aaah! ¡Me vamos a morir! ¡Lo estoy picoteando! ¡Lo estoy picoteando! ¡Güey! ¡Güey! ¡Antes de que se regenere picoteando! ¡No mames! ¡Güey! 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 ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, güey! ¡No tengo! ¡Aaah! ¡No! ¡Güey! ¡Agarra el arma y disparale, güey! ¡Agarra el arma y disparale! ¡No me disparale! ¡Dispárale, güey! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Ahora! ¡Remátalo, güey! ¡Chinga, chinga! ¡Al huevo! ¡No! ¡Jaja! ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Tuvieron el desafío? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Viene un tipo! ¡Ok! ¡Viene un tipo!